Simplemente irresistible. El increíble postre que está conquistando fans en todo el mundo. Chicos, comenzaré nuestra receta vertiendo 395 gramos de leche condensada en una cacerola. Hoy voy a hacer una receta maravillosa que definitivamente les gustará a todos. Es delicioso y muy fácil y rápido de hacer. También le voy a poner 100 gramos de chocolate semi amargo, ¿de acuerdo? Ahora voy a encender la estufa a fuego lento y mezclar estos dos ingredientes hasta que el chocolate se derrita. Chicos, nuestro chocolate ya ha comenzado a derretirse. Es muy importante remover constantemente para que nuestro chocolate no se queme y no se pegue al fondo de la sartén, ¿vale? Simplemente manténgalo a fuego lento y revuelva sin parar hasta homogeneizar. Seguro que te sorprenderá el resultado final de esta receta. Chicos, nuestro chocolate ya se ha derretido por completo, así que ahora voy a agregar una cucharada de mantequilla. Ahora solo sigue removiendo a fuego lento hasta que nuestra mezcla se espese un poco y comience a despegarse de la sartén. Amigos, este es el punto dulce. Como puede ver, nuestra mezcla ya ganó consistencia y se está despegando del fondo de la sartén. Ahora, con el fuego todavía encendido, le voy a agregar 150 gramos de maní tostado, sin piel y sin sal, ¿de acuerdo? Ahora voy a seguir revolviendo aquí hasta que los cacahuetes se incorporen a nuestra mezcla. Mirad qué rica se está poniendo nuestra receta. Si te gusta, házmelo saber a continuación para que pueda seguir trayendo más recetas como esta. Chicos, ese es el punto de nuestra receta. Como veis, ya ha espesado mucho y se va deslizando por el fondo de la sartén. Mirad qué rico, es perfecto. Ahora voy a apagar el fuego y vamos al siguiente paso. Vamos allá. Chicos, revolví nuestra mezcla un poco más aquí para que se enfríe un poco, no está demasiado caliente pero tampoco se ha enfriado por completo. Mira cuánto más consistente se ha vuelto. Ahora voy a pasar a un film plástico aquí encima de una tabla y voy a modelar nuestra mezcla con ayuda de la espátula, de esta manera. Mira lo fácil que es de hacer. Chicos, nuestra receta quedará así, ya la modelé en forma de rosquilla y como vieron fue muy fácil. Ahora voy a cortar la película de plástico aquí y voy a envolver nuestra receta con la película de plástico, así. Así que sigue modelando un poco más con tus manos, como lo estoy haciendo yo. Cerraré los extremos. Modelé bien nuestra receta con mis manos, de esa manera, miren qué maravilla. Y ahora voy a tomar nuestra receta y la pondré en el refrigerador por unas 5 horas o hasta que esté lo suficientemente firme para que la cortemos en pedazos. Vamos allá. Chicos, han pasado unas horas y nuestra receta está lista. Ahora solo quita la película de plástico, así mira lo difícil que resultó nuestra receta. Ahora es muy sencillo, simplemente córtalo en trozos más pequeños del tamaño que prefieras. Voy a cortarlo de esta manera. Y mira qué rica quedó nuestra receta. Seguro que si haces esta receta en casa, a todos les encantará. Mira lo fácil que es cortar. Esta receta huele de maravilla. Cogeré una pieza para probar. Mira qué delicioso. Resultó sensacional. Ahora la mejor parte. Estaba delicioso. Un éxito. Delicioso.